¿Cómo están? Nos encontramos en Hacienda del Parque. Tenemos un excelente departamento en venta. El garage cuenta con reja y contamos con seguridad las 24 horas con control de acceso. Vamos a conocer este departamento. Al entrar contamos con este espacio de sala conectado con un espacio para un estudio o un despacho y contamos con un comedor conectado con el área de cocina. Es una cocina integral con estufa de 6 quemadores. Muy buen espacio de barra con cuarto de servicio con ventilación natural. El departamento cuenta con dos recámaras y un baño completo. Son recámaras con muy buena iluminación y la ventaja que tenemos del departamento en la unidad es que no colinda con otro departamento. Tenemos buena privacidad. Y ya contamos con Closet. Estados en este departamento en venta está disponible para que puedan aprovechar algún tipo de crédito. Nosotros les podemos ayudar con este trámite. Mádenles mensaje y con mucho gusto les compartimos más información. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!